¡Pelas! ¡Me he levantado pelas! ¡Hola vecino! ¡Hola vecina! ¡Caramba! ¡Ay vecino! ¿Ahora qué pasó? Estoy triste. ¿Triste? ¿Por qué estás triste? Lo que pasa es que el juez ha condenado a mi tío a 30 días de prisión. ¿30 días de prisión? Sí, pero eso se pasa volando. ¿Sí? ¿30 días? ¿Y dónde va a pasar las noches? ¡Pobrecino! ¡Chau vecino! ¡Voy al gimnasio! ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó ahora? No, no, no vecina. ¿Qué pasó? Problema vecino. ¡Ay vecino! No sé, parece que has tenido una noche negra. Ni la noche ni la negra lo veo vecino. Nada, no sé, moléstate, me voy a jetona. Es como pa' jugo vecino. ¿Cómo es eso como pa' jugo? Más piña vecino. ¡Ay Dios mío! Vecinita, ¿pero por qué dices eso? ¿Qué te ha pasado? Hice una pollada de vecino. Cien polladas hice. ¿Cien pollos? Volaron mi vecino. ¿Los cien pollos? No, las personas y estafadores sinvergüenza que se afan a los vecinos con mi tierra vecino. ¿Sí? Y no es más vecino. Me cuento vecino. ¿Mejor? Pucha vecino, te comes pa' cancha como cancha serrana. ¿Cómo es eso? Más salada vecino. ¡Ay vecino, pero espero que no me delate vecino! ¿Qué has hecho? Me puse a falsificar, pues vecino, billetes de dólares, pues, 10 dólares puse a falsificarte, vecino. ¿Billetes de 10 dólares falsificados? Sí vecino. ¿Cómo has hecho eso? Pero fui tan piña vecino, que entre la tinta, la impresión y el papel, me salió por 12 dólares vecino. ¡Ay! 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 Yo les voy a enseñar cómo falsificar billetes de 5 dólares. ¿Cómo vecino? Mira, a ver, agarras uno de 50 y le borras un cero. ¡Ve, vecino! ¡Que tengo problemas sin vergüenza! ¡Ve, vecino! ¡Anda, vecino! ¡Eh! ¡Madre soltera, yo soy yo! ¡No te lo voy a negar! ¡Un hijo no es un error! ¡No, no importa, hijo! ¡Me tienes que perdonar! ¡Hijo es hijo asistente de producción! ¿Qué? ¿Por qué ahora sufres? ¡No, si tocaste primero lo primero! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¡Ay! ¡Mi papá está preso, papacita! ¡Oh! ¿Tu papá está preso? ¿Por qué está preso? ¡Por bruto! ¡Por sonso está preso! ¿Cómo hiciste de que por sonso? ¡Es que estaba con 20 vacas! ¿Sí? El policía y le dijo... ¿Esto es ganado? ¡Mi papá ha dicho! ¡No, robado! ¡Bruto, papá! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué persigues? ¡No! ¿Sabes lo que me ha dicho este delincuente? ¿Qué te ha dicho? ¡Que si sigo hasta las 10 de la mañana en la esquina, me va a dar un beso en la boca! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Y para qué te apuras? ¡Si todavía falta media hora! ¡Ah! 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 ¡No me esperaba! ¡Ahora sí todo tranquilo! ¡Vecina! ¿Cómo está? ¡Buen día! ¡Hola! ¡Vecina Samara! ¡Ahora sí todo tranquilo, ¿no? ¡Tranquila! ¡Como siempre! ¡Y todo normal! ¡Y todo normal! ¡Rerajadita! ¡El estudio! ¡Muy importante! ¡Hay que relajarse de vez en cuando también! ¡Sí! ¡Vecina usted! ¿Cómo ha estado? ¡Sí! ¡Hay que comer también! ¡De vez en cuando! ¡Sí! ¡No! ¡Yo siempre me relajo! ¡Domingo me voy allá al espódromo de Monterrico! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ahí veo los caballos con sus jinetes! ¿Jinetes? ¡Sí! ¡Jinetes! ¡No! ¡Siete jinetes de la apocalipsis! ¡Vendrán en el maja de vos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Son diez! ¡Vecina mejor! ¿Por qué no vas? Porque tú sabes ahora que vas a llegar tarde porque como hay huecos en la calle... ¡Huecos! ¡No! ¡La tierra se abrirá! ¡Nos caeremos en los huecos! ¡Todos moriremos! ¡El sol se caerá en el mar! ¡Anda nomás! ¡Arrepiéntate pecador! ¡Ya, ya! ¡Urirás pronto! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy a arrepentir! ¡Arrepiéntate! ¡Fregado es cuando no consiguen novio! ¡Ya! 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 ¡Se hace hora de comer hermano! ¡Ya tenemos que ir! ¡Me han tocado un emoliente! ¡A mi también hermano! ¡A mi también hermano! ¡Hemos estado en Guadal en la compañía política de un patín! ¿A quién? ¿A quién? Un emolientito. Muchachos, están tomando negocio. Vas a buscar por verme. Acabía de, muchachos. Usted está buscando emoliente, ¿no? Así es, señor, queremos un emoliente. Ahí está, qué rico, mira. Qué casualidad, ¿y yo soy emolientero? No le digas. ¿Qué? ¿No se nota? No, nadita, nadita. Yo pensaba que usted era el cholo sutil. No, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú? Chapulín. ¿Chapulín? No, no, tú eres el que te da la vuelta. Oye, mire, ¿sabes qué? A ver. ¿Quién es moliente ustedes? Caramba, ya, ya está. Baratito nomás, moliente. Pero acá hay moliente, no tretebo, moliente, que realmente con bastante ayuda curativa. Eso, eso. Por ejemplo, ¿de qué quieres? Ay, lo canto toda noche. ¿Para los riñones no tendrás? ¿Sí? Uy, sí, ya está, ya. Te preparas uno o dos, va. Sí, ya está, ya. Ya, hermano, ya. Sí, pero... Te da, te da. Tú para los riñones. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres para el dolor de muela? No, para el dolor de muela. Ya, para el dolor de muela. Es natural, ya. ¿Para bajar de peso? Para bajar de peso. ¿Este es al lado? Yo sí soy al lado. Yo necesito uno como que... Para la suerte. Para la suerte. Claro. Se te van las mujeres. Una noche lo consiguen al otro día marcha. Para el hígado. ¿Tú para qué quieres? Últimamente andas a sábado. ¿Para el hígado? Sí, me da... Para el hígado. Ah, sí, sábado. Chicoria. Sí, chicoria. Todo amargo, todo amargo. ¿Para el turrón? A ver, está allá. Entonces, ¿tú quieres...? Para los riñones. ¿Riñón? Bajar de peso. Bajar de peso. La suerte. Suerte. La suerte. Hígado. Hígado. Ya, no hay. No hay pedazo de las engañas. ¿Cómo que no hay pedazo de las engañas? No hay pedazo de las engañas por la fura. Payaso, ¿para qué no preguntan? Para otro día ya saber cuando vengan. Hoy, me llevo el carro. ¿A quién te vas a llevar hoy? No, de verdad no. Pues no sé, ustedes... Yo los he visto en algún lado, ¿ah? ¿A qué se dedican? Un ayudadito, por favor, señor. No, somos un grupo. Un grupo. Somos artistas. Somos artistas. Claro, payaso, sí. Somos artistas. Son cuatro. De tres para más adelante ya son grupo. Somos artistas. ¿Artistas? Otros que no quisieron estudiar. ¿Cómo que estos machos de esos pasan por acá? Pero, ¿y artistas pasan alcaldes? No, no, no. Sí, no, no, sí. ¡Qué grupocito! ¿Qué sé? Amar. Amar, amar. El Kiko de la cumbia. ¡Alá, supe! Los cachetes más famosos del Perú. Claro, mi querida Mercedes Sosa. A mí se me gusta que tengan chismas, pero es gente mosca, pero es así, ¿sí o no? Sí, señor. Claro, con todas sus canciones que canta. Cuéntame uno. Luz de mis ojos, aire que respiro. Eres en mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo por mirarte me has hecho cautivo. Un pedacito nada más. ¿Cómo quieres que no te quieras? Sí, que te quiero como un lámpara tierra. Así es, ¿no? A ver, otra cancioncito, por favor. A ver, con mucho cariño para ti, Paulina Arpaz, ¿sí? Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que... De la víbora ese que bailan. ¿De la víbora? Yo tengo una culebrítica y va para una barítica. Yo tengo una culebrítica y va para una barítica. Yo le decía que es cítrico, yo ya que no pico, le pongo estético. Yo le decía que es cítrico, yo ya que no pico, le pongo estético. ¡Sa, sa, sa! ¡Uno, cuerpo y dos, sa, sa! ¡Cuba! 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 ¡Venga, venga! ¡No importa quién! Pues se había, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo se había, no había? ¡Sueve, suve, quema, 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 quema! ¡Sueve que quema, suve que quema! ¡Sueve que quema! ¡Esto! ¡Más al lado que nariz de perro! ¡Ahora sí! ¡Aso, diablo! ¡Aso! ¡Cuidado! ¿Qué quema, quema? La verdad, muchachos, saludos para este maravilloso grupo, Grupo Cenco. ¿Tú no eres Lucho Cuayán? ¡En la película, en la película, en la película! Sí, Inflando Globo. Para todos los hermanos, para Elmer, y para Ande, Yaipen. Para toda la gente de Monsefú. Sí, todos en Monsefú, solamente todos son Yaipen. Los Yaipenes. Así que, muchos éxitos, Grupo Cenco. ¡Por el Salud!